Mundo Dis 3, Ritos Iguales. De Terry Pratchett. Audiolibro 11x13. Es que intentó de nuevo llegar hasta Yaya, y retrocedió cuando un fuego verde le recorrió el brazo y le chamuscó el pelo el pelo. Miró a su alrededor, enloquecida, buscando a los otros magos. Pero los que no habían huido de los efectos de la magia estaban acurrucados tras muebles volcados mientras la tormenta negra rugía sobre ellos. Es corrió por la habitación y salió al pasillo oscuro. Las sombras la rodearon mientras subía los escalones sollozante, en dirección a la pequeña habitación de Simón. Algo intentaría entrar en el cuerpo, lo había dicho Yaya. Algo que caminaría y hablaría como Simón, pero no sería Simón, un grupo de estudiantes miraban ansiosos por la puerta. Volvieron los rostros blancos hacia Escu cuando la niña corrió hacia ellos, y estaban tan nerviosos como para retirarse y dejarle paso. Ahí dentro pasa algo dijo uno. No podemos abrir la puerta. La miraron expectantes. No llevarás la llave maestra por casualidad, ¿verdad? Esca agarró el pestillo y lo giró. Se movió un poco, pero luego retrocedió con tal fuerza que casi le despellejó las manos. El chirrido del interior subió de volumen, y también había otro ruido, como el batir de unas alas de cuero. Vosotros sois magos. Gritó Escu. Haced magia, maldita sea. Pero aún no hemos estudiado telequínesis. Se disculpó uno. Yo estaba enfermo cuando dieron las clases de lanzamiento de fuego, es que la desmaterialización no se me da muy bien. Escu se dirigió hacia la puerta y se detuvo con un pie en el aire. Recordó a Yaya cuando la anciana le contaba que los edificios, si eran muy viejos, tenían mente. Y la universidad era muy vieja. Se deslizó cuidadosamente hacia un lado y pasó las manos sobre las piedras milenarias. Había que hacerlo con mucha cautela para no asustarla, percibió la mente de las piedras, lenta, sencilla, pero mente al fin y al cabo. Palpitaba en torno a ella, notaba las chispitas en lo más profundo de la roca. Algo ululaba tras la puerta. Los tres estudiantes miraban atónitos a Escu, que seguía con las manos y la frente apoyadas en la pared. Casi había llegado. Sentía su propio peso enorme, la enormidad de su cuerpo, los recuerdos lejanos del amanecer de los tiempos, en el que la roca estaba fundida y libre. Por primera vez en su vida, supo lo que era tener balcones. Se deslizó con suavidad por la mente del edificio, agudizando las impresiones, buscando tan deprisa como se atrevía este pasillo, esta puerta. Extendió un brazo con suma cautela. Los estudiantes vieron cómo estiraba un dedo muy, muy despacio. Las miságras de la puerta empezaron a chirriar. Hubo un momento de tensión cuando los clavos de las miságras saltaron y se estrellaron contra la pared tras la niña. Las tablas empezaron a combarse a medida que la puerta trataba de abrirse. Pese a la fuerza de, de lo que fuera que la mantenía cerrada. La madera se hinchó. Gracias. Beta. Gracias. 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 Gracias.